Y ya estamos en vivo, estamos acá en vivo en la Liga de Revueltas, estamos en la oficina del presidente comisionado de Ogaipo, ¿no? Ogaipo, el licenciado, el maestro Josué Solana Salmora, vamos a hablar con él, vamos a entrevistarlo, y bueno, ¿qué onda, Josué, cómo estás? ¿Te puedes presentar con la banda? Sí, buena tarde, Rodrigo, mi nombre es Josué Solana Salmora, soy comisionado presidente del órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca. Ok, Josué, pues muchas gracias por recibirnos acá en la oficina, ¿no? El Ogaipo es un órgano desconcentrado, ¿no? Digamos autónomo, bueno, su nombre lo dice, pero para que más o menos la gente lo tenga presente, ¿qué significa un órgano autónomo? Sí, nosotros somos un órgano garante de rango constitucional, es decir, que nosotros existimos a nivel constitucional y digamos que nuestra naturaleza es similar a la de la Fiscalía General, a la de este, el Tribunal de Justicia Administrativa, estos órganos, digamos, fuera de la estructura de gobierno como tal, nosotros, de alguna manera nuestra naturaleza es defender derechos humanos. Defender los derechos humanos, defender este, y además, bueno, la transparencia, que es un asunto hoy muy complicado, ¿no? Bueno, complicado en un sentido, pues, de los discursos políticos que se contraponen. El Ogaipo surge después del INAI, ¿no? ¿Cómo se llama en Oaxaca? Y ahí, anteriormente, ya era el Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Oaxaca, el IAIPO. ¿Y el Ogaipo surge en el 2020, 2021? En el 2021, a finales, se creó una nueva ley de transparencia que es mucho más amplia, que ya incluye conceptos como el buen gobierno, por ejemplo, y amplía también el nivel de obligaciones de los sujetos obligados, las dependencias, y se crea un nuevo órgano que ahora es el Ogaipo que sustituye al IAIP. Antes eran tres comisionadas y comisionados, que de hecho existían nada más, había nombrados nada más dos comisionados, un tercer comisionado no fue nombrado durante año y medio, estuvo la vacante, y se creó el Ogaipo y fue cuando ya integramos ahora cinco comisionadas y comisionados. Sí, en ese sentido, José, pues el tema de la transparencia está muy, digamos, en la polémica, ¿no? Por ejemplo, hoy tuvieron algo que ya sacaron nota sobre eso, el Ogaipo ha sancionado al PT y al... no, perdón, o partidos. Sí, bueno, es una medida de apremio en contra de los sujetos obligados, Partido Acción Nacional, PAN, y el PRD. Esto es por no acatar un acuerdo que se aprobó en el Consejo hace más de un año, en el que se incorporaban a, pues básicamente a todos los partidos políticos. Son los dos únicos partidos políticos que no han acudido aquí al órgano, como se indica en la propia ley, para tener su usuario y contraseña, que digamos es lo mínimo de lo mínimo para poder transparentar. Es decir, cuando tú ya tienes tu usuario y contraseña, ya puedes cargar información en la plataforma y demás, y pues si no las tienes, pues básicamente como si no existieran. O sea, ¿los partidos políticos cargan información en la plataforma del Ogaipo? Sí. ¿Para que la gente se entere de, bueno, ahora sí que de sus manejos y todo esto? Sí, de hecho, al recibir recurso público, en automático se vuelven sujetos obligados y la ley contempla la integración de los partidos políticos también como sujetos obligados, así como los municipios, el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y los órganos autónomos. E incluso la propia ley dice que a cualquier persona que realice actos de autoridad y que además perciba un recurso público. Entonces, en ese caso, el PAN y el PRD han sido omisos y parte de esta situación es el sancionarles como medida de cumplimiento. ¿En qué consiste esa sanción o cuál va a ser esa sanción económica? ¿De qué tipo? En este momento es una medida de apremio. Posterior a ello, si siguen sin acatar lo que ya se establece en la ley, ya vienen multas que van desde las 300 sumas o van en ascenso. ¿Con medida de apremio a qué te refieres? O sea, que tienen que hacerlo ya, es como decirles ahora, ya no se hagan tontos. Ah, exactamente. Ahorita ya se aprobó un acuerdo en el que básicamente el acuerdo determina que debe de haber una medida de apremio. En este caso, una amonestación pública. Una amonestación pública. Órale. Entonces, digamos que te has encontrado o se han encontrado. ¿Cuántos comisionados son comisionados, no? Somos, sí, comisionadas y comisionados somos, sí. ¿Quiénes son los comisionados para que la gente que no se lo sabe? Bueno, es la comisionada Xochila Elizabeth Méndez Sánchez, la comisionada María Tanebetrano Reyes, la comisionada Clavivet Soto Pineda, el comisionado José Luis Echeverría Morales, y tu servidor José Solana San Morales. ¿Y tú hace cuánto eres presidente del Consejo de la Grupo, no? Presidente de este órgano, o del Consejo General, a partir del 3 de enero de este año. 3 de enero de este año. Entonces, en el sentido, ¿qué? ¿Los partidos son omisos? ¿Han votado omisos o solo estos dos? O en general, ¿ustedes cómo han visto la dinámica de los partidos políticos para querer entrarle a estas cuestiones de la transparencia? Pues, básicamente todos los partidos hasta el momento han cumplido, excepto estos dos partidos que ya se hizo mención en el acuerdo, porque justamente, por ejemplo, si tú como ciudadano o ciudadana quieres hacer una solicitud de información, pues cuando hagas todo el procedimiento a través de la plataforma, pues nadie te va a contestar porque no tienen forma de contestar. Es decir, si no tienes un usuario y una contraseña, ¿de qué manera vas a contestar? Luego, si no hay contestación y hay una queja por parte del ciudadano o ciudadana, pues cuando hay un recurso de revisión no tenemos forma de notificar. Entonces, a través de, obviamente, de estos medios tecnológicos, ¿no? Entonces, parte de este avance que se ha tenido en materia de transparencia es incorporar a los partidos políticos que anteriormente no habían sido sujetos de transparencia. Entonces, es un esfuerzo que estamos realizando en conjunto, ¿no? Y que la propia ley obliga y que tenemos que seguir presionando porque, queramos o no, son los partidos políticos los que determinan quién es el candidato o candidata, reciben un recurso público bastante bueno, bastante fuerte y por lo mínimo que necesita la ciudadanía, pues es que nos digan qué se está haciendo y cómo se está gastando. En ese sentido, ¿cómo se llamaba anteriormente INAI? ¿INAI, no? El IAIP. IAIP. El INAI, esa internacional. INAI. IAIP. El IAIP, pues tuvo, de hecho, lo comentabas en una entrevista anterior, hubo unos cámaros aquí de corrupción fuertes, ¿no? Sobre los conocimientos de los que no vamos a recordar porque tampoco es que me los sepa de memoria, pero sí recuerdo que fueron señalamientos diversos durante algunos años, ¿no? No solo una vez. Entonces, en ese sentido de lo que voy es cómo la OGAIPO se ha planteado este asunto, pues, de la cultura de la transparencia en torno, pues, a este tipo de antecedentes, ¿no? Del mismo órgano, bueno, cambió de nombre y también, pues, de la recepción de la gente en cuanto a que crea la transparencia, en cuanto a que diga, ah, vale, sí, realmente existe la transparencia, o la transparencia es esto, o la transparencia es lo otro. Tú, como presidente, presidente, comisionado, ¿cómo has visto esta situación? Pues, ha sido, la verdad, muy difícil el hecho, para empezar, que conozcan dos derechos fundamentales que tutelamos. Uno es el derecho de acceso a la información pública y el otro es el de protección de datos personales. El primer objetivo ha sido que conozcan que existen la ciudadanía, que existen estos derechos. Y el reto más fuerte es poder ciudadanizar estos temas, porque, para empezar, ¿quién conoce que existe el OGAIPO, no? O sea, es un sector muy pequeño aún, ¿no? Sin embargo, los sujetos obligados están conscientes de que existe un órgano que los regula y que además les sanciona, que son todas las dependencias como lo platicaba los municipios. Y ahora lo que hemos estado haciendo es ir a las universidades, ir a las colonias, a los barrios, a las agencias, ir a otros municipios y a otras regiones, porque ese es otro tema. Casi todo el tiempo las decisiones del gobierno se centralizan aquí en la capital, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es ir a otras regiones. Ya fuimos a la Mixteca, hace una semana fuimos al Istmo, donde buscamos encuentros, primero con estudiantes, por una razón, estudiantes universitarios. Las y los estudiantes universitarios normalmente están más en contacto con todo este tema de la información, de las tecnologías de la información, etcétera. Entonces, nos ayudan de alguna manera como replicadoras y replicadores de estos derechos. Entonces, se amplía. Y también tenemos encuentros con las autoridades municipales, porque nos hemos percatado que hay autoridades municipales que no saben que existe una ley en materia de transparencia, que mucho menos saben que existe un órgano que regula estos derechos y que tampoco saben que pueden ser sancionados. Entonces, tampoco se trata nosotros de llegar, sancionar, 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 sin entender el contexto y las realidades de Oaxaca, ¿no? Obviamente que son muy pequeños y que les limitan, ¿no? Entonces, tampoco podemos llegar y hacerlo así, sino asesorarles, estar pendientes, ¿no? Al final de cuentas, esta ley, pues, contempla también el acercamiento a través del gobierno abierto o el buen gobierno, como se denomina. En ese sentido, ¿qué le dices a la gente, a los estudiantes, a los ciudadanos, a la gente que visita los mismos funcionarios municipales? En cuanto a la transparencia, o sea, ¿qué se les puede decir? ¿Que la transparencia es como un aliado? ¿Es realmente como un ente ahí al cual acudí, o sea, al cual se puede realmente acudir, el cual se puede incluso, pues, no sé, buscar, ¿no? Procurar, exigir, ¿no? La palabra. ¿Cómo los planteas? ¿Cómo lo planteas a la gente? Siempre planteamos primero que es un derecho, ¿no? Y que tenemos el derecho de exigir y la rendición de cuentas, ¿no? Y cuestionar a nuestras autoridades es un derecho y es un derecho llave, además, porque si tú quieres hablar de combate a la corrupción, lo primero que necesitas saber es cuánto presupuesto tiene, ¿no? Nos vamos a cosas muy básicas, por ejemplo, si alguna vez han cuestionado quién ejecutó la obra y cuánto costó la obra de su calle, ¿no? Entonces, la gente, lo primero que se pregunta es, ¿a poco yo puedo cuestionar y saber cuánto? Pues claro, porque entender que el recurso es público significa que debe de estar a disposición la información del ciudadano y la ciudadana. Entonces, lo primero es sensibilizar en que es un derecho, lo segundo que se les explica es cómo acceder a este derecho, ¿no? Porque resulta un poco técnico muchas veces hacer una solicitud de información, cómo dirigirse, a quién dirigirse, cómo identificar quién es el sujeto obligado al que hay que cuestionar, ¿no? O solicitar la información. El otro paso es explicarles cómo funciona el órgano, ¿no? Como justamente como un órgano que garantiza estos derechos. Explicarles esa parte es importante y ya como último paso pues decirles y explicarles que si alguna autoridad no contesta su solicitud de información o si la forma en la que la contestó no les parece adecuada, pues que tienen ese recurso, ¿no? Que es la queja, que se forma un recurso de revisión y que nosotros al final de cuentas es lo que discutimos en nuestras sesiones de pleno. Ok, entonces, ¿qué te dice la gente? ¿La gente cree en la transparencia? No todos, mira, es algo contrastante, ¿no? Muchos dicen, lo primero que piensan es, ay, estos vienen a echarme un rollo de gobierno, ¿no? Y tú sabes que siempre existe una barrera porque por más que queramos socializar ciertos temas, existen como ciertos estigmas sobre las funciones de un servidor o servidora pública, ¿no? Y normalmente lo relacionan con corrupción. Lo que hemos visto es, primero, que les sorprende, pues, que existan estos derechos y lo segundo es que cuando ya se les explica, pues, de 100 alumnos, por ejemplo, o lo menos 20 empiezan a cuestionar, ah, por ejemplo, mi cafetería, eso es una información pública, cómo se gastaron la lana para la cafetería y se les explica que es una información pública. Entonces, empiezan como que a cuestionar y, de alguna manera, se deja la semillita y ahí, este, eso es, pues, el objetivo de ir y socializar todos estos temas. En ese sentido, pues, está el asunto del NAI, ¿no? Sí. El NAI, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Transparencia. Acceso a la Información Pública. Acceso a la Información Pública. Acceso a la Transparencia. La Frasión de Morena en las Cámaras, en fin. Han hablado, pues, de que la desaparición, o sea, se ha hablado mucho sobre la desaparición del INAI o sobre la, digamos, ¿cuál sería la palabra? La estructuración. La estructuración o el plano de esterilización del INAI, o sea, del INAI como un ente, pues, esto, que exija, que lleve, que juegue en el sentido de la transparencia. Y entonces, bueno, yo cuando leí esto, le dije, ah, lo voy a preguntar, porque ya tenemos tiempo de conocernos aquí, Josué y yo, le voy a preguntar un día al comisionado, pues, ¿qué opina de esto, no? O sea, ¿cuál es la posición en un momento en el que la presidencia dice, bueno, el INAI, tal vez, desaparezca, y además no es necesario porque nosotros somos bien transparentes, somos, o sea, acá los que hacemos bien las cosas, y entonces igual, pues, no es necesario. Y entonces el órgano, el órgano que hace la misma función, pero en este caso en el Estado, ¿no? El órgano estatal, ¿cómo queda ante esto? Jorge, pues, es un sabor agridulce en el que yo de manera personal me siento, ¿no? Porque, por un lado, el hecho de que el INAI no pueda sesionar significa que no se están garantizando derechos constitucionales. No puede, o sea, si tú presentaste tu queja sobre un sujeto obligado a nivel federal y ahorita se volvió en un recurso de revisión, pues, el INAI no lo puede resolver, ¿no? Entonces, pues, tú quedas como ciudadano, pues, esperando a ver cuándo ya hay un comisionado, cuándo te puedes amparar, que eso sí ha pasado, que se están resolviendo recursos de revisión de las ciudadanas y ciudadanos que se amparan, pero realmente, ¿cuánto sabemos ampararnos? Es una mínima parte, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido sí se está dejando de garantizar dos derechos fundamentales y eso no me parece que vaya mucho, ¿no?, con lo que tiene que ver la cuarta transformación, ¿no? ¿Y qué derechos fundamentales están dejando de garantizar? El acceso a la información pública y el de protección de datos personales, porque también es importante saber que el hecho de que no pueda sesionar el INAI no significa que no estén trabajando. Ellos siguen con sus políticas públicas, ellos siguen ejerciendo el recurso público con el que cuentan y los órganos garantes a nivel local seguimos resolviendo recursos de revisión, o sea, a nivel local no nos ha afectado para nada en ese sentido. Sin embargo, pues, si tú quieres hacer una solicitud de información a una dependencia de nivel federal y no te contesta, pues, no vas a poder, aunque presentes tu queja, pues, nadie te va a resolver si te tienen que dar o no la información. Entonces, por ahí está como detenido. Pero yo entiendo mucho la narrativa del presidente en este caso de decir, fueron nombrados por un anterior gobierno, fueron nombrados por gobiernos neoliberales, ¿no?, que además el presupuesto que ejerce para el presidente es demasiado, ¿no? Y creo que cualquiera nos sorprende que mil millones de pesos se puedan ejercer por una dependencia, ¿no?, y poniendo en consideración y en, digamos, como en un comparativo, ¿no? El órgano garante de Oaxaca recibe aproximadamente 30 millones, un poquito más, y el INAI, según los datos del presidente, son mil millones de pesos. Entonces, el estado de Oaxaca tiene un poquito más de 600 sujetos obligados y el INAI tiene aproximadamente 800, ¿no? Entonces, hay como ciertos comparativos, ¿no? Yo creo que valdría la pena también fortalecer los órganos locales. Entonces, al final de cuentas, nosotros conocemos el contexto real de las cosas aquí en nuestros estados, ¿no? Por ese lado, yo creo que es, quiero entender que es la preocupación del presidente, ¿no? Si realmente ha valido la pena sostener un presupuesto tan alto para un Consejo General del INAI, ¿no? Y que además también, pues, no somos ajenos a que, pues, tenga un tinto político, ¿no? Que a lo mejor, este, el procedimiento cuando se quiso nombrar a un comisionado o comisionada cuando fue, este, cuando ejerció ahí, este, el veto de este dictamen, ¿no? El presidente, pues, justamente fue porque había habido observaciones de cómo se había hecho ese proceso de selección, pues, ¿no? Entonces, yo creo que nuestro, digamos que nuestro rol como órgano garante, no es estar viendo las cuestiones políticas, sino más bien atender lo que nos toca, pues, ¿no? Y en este caso es resolver todo lo que se pueda en el estado de Oaxaca, ¿no? En ese punto, ¿tú crees que la intención del gobierno federal sea desaparecer el INAI? No lo creo, fíjate. Para empezar, este, para desaparecer al INAI tendrían que hacer una, este, reforma a nivel constitucional, no sé si en términos, digamos, este, numéricos vaya a alcanzar, porque como tú sabes, este, por ejemplo, el tema del INAI, ¿no? Que era la intención de desaparecer al INAI, pero no se alcanzó la mayoría para lograr la reforma constitucional y por eso se lanzó el plan B. Yo no creo que por ahí vaya la intención, tampoco creo que la intención sea no garantizar estos dos derechos, sino más bien, yo creo que la intención, y es una percepción muy personal, este, es reestructurar al INAI. En ese sentido, este, entonces, bueno, recapitulando lo que acabas de comentarnos, el INAI ahorita no, 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 no puede hacer nada, está, digamos, como, este... Pues no puede sesionar, no puede resolver recursos de revisión, que es como, digamos, el, el, la parte medular de cualquier órgano como este, ¿no? Nosotros si no sesionamos y no resolvemos... ¿Y por qué no pueden sesionar y hacer recursos de revisión para la gente? ¿Por qué? Ah, bueno, para que pueda sesionar necesitan la mayoría de pleno, esto significa que de siete comisionadas y comisionados por lo menos tenga cuatro, porque ahorita, este, con, con el pleno que tiene no podría porque no alcanzan a, no alcanzan el quórum legal que, que la ley establece, su propia ley, ¿no? Entonces, este, necesitan al menos el nombramiento de un, de un comisionado o comisionada, al menos un, con ese ya podrían sesionar. Pero ese nombramiento no ha llegado, digamos. No ha llegado y no sé, no se ve para cuándo. No se ve para cuándo. Entonces, en ese sentido, ¿qué tan, qué tan, qué tan complicado de repente, y me refiero, pues, a todos los gobiernos, a todo, en sí a la estructura política y en sí a la, a la, a la chamba de un órgano autónomo, ¿qué tan, qué tan complicado se ejerce esa autonomía en un escenario, pues, en el que los, los intereses tácticos son enormes, ¿no? Y son todos, pues, ¿no? Y son, pues, muy, a veces muy claros, a veces no tan claros, pero que siempre están ahí. Entonces, en ese sentido, como órgano autónomo, pues, ¿cuál es la, cuál es la chamba y además cuál es el, pues, el desafío y cómo seguir adelante, pues, ¿no? Sí, pues, la chamba es justamente mantener la autonomía, porque esa es la naturaleza de estos órganos. Y recordar que se logra la, se logra la autonomía o la naturaleza de este tipo de instituciones gracias a la lucha ciudadana, ¿no? Entonces, ir en contra de eso significa ir en contra de la ciudadanía. Nuestra chamba, pues, justamente es promover en nuestros recursos de revisión total objetividad, que así ha sido, ¿no? Hemos sido imparciales, a veces, pues, eso genera ciertamente molestias, pues, ¿no? Porque, pues, a ningún titular de alguna dependencia, pues, le puede gustar que nosotros revoquemos la información que manda y que tenga que mandar la que nosotros consideramos que debe mandar, ¿no? Nosotros no nos metemos a la veracidad de la información, que ese es un tema que también luego, este, al menos en las servidoras y servidores públicos, pues, luego, pues, les causa como ruido, ¿no? De si nosotros decimos si es cierto o no lo que ponen, eso no nos interesa a nosotros, sino garantizar el derecho de acceso a la información. Otro error que ha habido también, o mala percepción, es que nosotros fiscalizamos, ¿no? O sea, casi, casi dicen, este, le toca al órgano garante de sancionar porque de esta información se determinó que hay corrupción. No nos toca a nosotros, para eso está la auditoría y está la fiscalía especializada, ¿no? Este, son como algunas de las, de los errores que se van dando, ¿no? Conforme van, este, los sujetos obligados, este, pues, conociendo de la existencia también del hogaripo. Y, pues, nuestra, nuestra función tiene que ser como órgano garante y como así ha sido, la verdad es que ustedes lo pueden ver en nuestras resoluciones, no hay una tendencia de que, digamos, a este sí lo obligamos y a este no, sino que ya establecimos criterios cuándo sí, cuándo no. Y, pues, muchas veces eso genera, pues, cierta molestia, ¿no? También el hecho de cuestionar y todo esto, pues, a veces como que no, no gusta mucho a las autoridades. Pues, a veces yo creo que nunca, pero, este, pero, ¿qué, qué, algo de lo que nos puedas hablar de estas, de estas, este, cuestiones que han, que han, que han, que, bueno, como órgano garante han llevado a cabo? Este, pues, mira. ¿Tú destacarías? Hoy, por ejemplo, presentamos una guía, este, para personas con discapacidad auditiva, ¿no? Este, esa es parte de la política pública, el, el lograr que las personas y que todas las personas tengan acceso a la información significa empezar a evidenciar, empezar a, este, a ser visibles a estos grupos que históricamente, pues, los hemos dejado fuera de alguna manera, ¿no? Que son las personas con discapacidad, justamente el tema de las mujeres, ¿no? Hemos tratado de, de que nuestras resoluciones tengan perspectiva de género porque nos hemos percatado que, de, el 100% de, de personas solicitantes de información, por lo menos el 80% son hombres y el 20% son mujeres, ¿no? Eso es como que, nos, 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 nos dice mucho, ¿no? Porque nos está diciendo que, al menos en los municipios las mujeres no cuestionan, pero todos sabemos que no es que no quieran, sino que el propio sistema orilla que no cuestione, ¿no? Por una parte, este, la política pública que tenemos también de capacitación, este, estamos yendo desde, desde el, niñas y niños de pocos años, ¿no? Desde el kinder, para que sepan que tienen que cuidar sus datos, a niñas, niños y adolescentes, ¿no? Porque nos hemos percatado también que son las personas más expuestas a, pues, a daños por violación a los datos personales, ¿no? La mayoría de las niñas y niños andan en estos temas de videojuegos o redes sociales y se exponen un montón. Entonces, una de las funciones es la protección de datos personales, pero no solo de papel, sino que tenemos que ir también con las instituciones educativas y ayudar. Eso es, por una parte, capacitación. La capacitación a sujetos obligados, ahorita, pues, hay un nuevo poder ejecutivo, por lo tanto, hay nuevos enlaces de transparencia, hay nuevos titulares de las dependencias y, pues, hay que, por un lado, a sensibilizar la importancia de entregar esta información, por otro lado, capacitar, porque hay temas demasiado tecnológicos, demasiado, perdón, demasiado técnicos en todo lo que manejamos en la propia ley. Y, pues, hay que ir de la mano con los sujetos obligados. Tampoco, como te decía, no se trata de llegar a insanciones sin antes haberte capacitado. Entonces, estamos haciendo un trabajo de capacitación fuerte. Estamos ya ahorita en la etapa de verificación. Estamos verificando a través de una muestra que los sujetos obligados sí estén cargando información de carácter pública. Que sí esté en los portales la información que deben de subir, ¿no? Estamos verificando, se está calificando si cumplen o no. Por otro lado, también estamos, como te decía, realizando jornadas regionales para atender fuera de la ciudad de Oaxaca de Juárez también que conozcan este derecho. Y, en general, las comisionadas y comisionados tratamos de acercarnos también mucho a los ayuntamientos, a los municipios para que, pues, no sean omisos de este tipo de obligaciones que la propia ley establece. Y, este, una política pública también que hemos adoptado es ir a los barrios y colonias aquí en la ciudad porque es donde más acceso a la información existe, pero donde menos se les ha dicho, ¿no? Es lo que nos hemos percatado. Y, bueno, una serie de actividades que se van contemplando por parte del Oaxaca. ¿Cuál has, este, distinguido tú como comisionado que son los mayores, este, ejemplos de, pues, de incumplimiento por parte de los sujetos obligados o de reticencia en cuanto a dar ciertos datos, en cuanto a dar esto, en cuanto a dar lo otro? ¿Cuáles son las tendencias ahí que tú has, este, sí, podido obviar? Los temas que, digamos, más difíciles son los temas financieros y que también es lo que más cuestiona la gente, ¿no? Es decir, las nóminas ya no hay tanto problema porque ya normalizamos que nosotros debemos de, este, hacer públicas las nóminas, ¿no? ¿Dónde vienen los problemas? A veces en los proveedores, en las facturas, ¿no? Todos estos temas que, pues, implican temas financieros y que ciertamente a veces son sacados de contexto, ¿no? Porque también sabemos que de repente hay solicitudes de información para desviar, ¿no? Y exaltar algo que, pues, tiene una función mediática, más allá de una función que le sirva al ciudadano o ciudadana a tomar decisiones. Yo creo que ahí es donde ha habido más como resistencia, por un lado, el miedo a que sea un tema, se haga un tema mediático, que salga de contexto, pero al mismo tiempo la ciudadanía lo que más le importa es la cuestión del dinero. Porque parte de las obligaciones de transparencia no solo es decir en qué se gastan el dinero, sino también qué programas sociales tienen, las reglas de operación, este, la estructura orgánica, el currículum vital de las, o la currícula de cada servidor o servidora pública, este, las declaraciones patrimoniales, etcétera. Entonces, esto es información de carácter público, pero normalmente el ciudadano y ciudadana dicen me voy por el tema financiero, ¿no? Y es ahí donde empieza, ¿no? El jaloneo normalmente. Bueno. Ya, pues, finalizando, ¿cómo evaluarías, o cómo ha evaluado también el consejo, pues, la, 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 digamos, la proclividad o la, o la actitud de este nuevo gobierno? Pues que ya lleva, ¿qué, qué, qué, ya que sí lleva para el año, ¿no? Seis meses. Seis meses. Seis meses. Este, con respecto al tema de transparencia, es, este, es abierto en ese sentido, es reticente, este, bueno, tomando en cuenta que es un gobierno que también emanado de Morena, ¿no? Tenía un partido del presidente de la República y tiene también, tienen también los mismos ahorita, este, no sé, este, discursos en cuanto a, en cuanto al órgano de transparencia, en cuanto a la ejercicio de la transparencia. En fin, ¿tú cómo, cómo lo evalúas? Pues, fíjate que, la verdad es que el gobernador, a pesar de que ha habido, este, medios de comunicación que han querido, como, pues, que entremos en esa dinámica, como están a nivel nacional, incluso han cuestionado el tema de transparencia, él no ha caído en ese tema, pues, ¿no? Hasta el momento el gobernador no, no ha atacado al órgano garante de transparencia, ¿no? La verdad es que eso a nosotros al menos nos mantiene como, con la tranquilidad de que no, de que podemos hacer un trabajo coordinado institucional, ¿no? Este, eso por un lado. Hace 15 días el gobernador utilizó, este, información de, propia de, de, de la fuente que nosotros generamos de Loganipo y de la Plataforma Nacional de Transparencia para hacer mención cómo han subido el número de solicitudes de información a partir de que él entra o que el gobierno, este, la nueva administración entra, que es bastante considerable. Es básicamente un 70% de lo que recibió en todo un año el anterior, el anterior gobierno. Eso significa que, pues, que están cuestionando y cuestionando y cuestionando, pero el gobernador hizo mención y eso incluso a nosotros nos ayuda mucho porque cuando hace visible este tema de transparencia en sus discursos, cuando hace visible este tipo de información, los titulares, y va como en cadenita, ¿no? Así en cascada. Los titulares de las dependencias, de las secretarías, pues, empiezan, empiezan a darle la importancia que tiene la transparencia. Entonces, yo creo que el hacer este tipo de comentarios nos ayuda muchísimo a nosotros como órgano porque, al menos con el Poder Ejecutivo, ¿no? Este, hasta el momento, en estos seis meses, han venido todos, todas las dependencias del Ejecutivo a capacitarse. Este, se han capacitado incluso también a través de, vía Zoom o vía, este, vía Internet, ¿no? También, este, los sujetos obligados. Tenemos muchas solicitudes para capacitar en temas más específicos, pero tampoco nos da, este, el personal que tenemos para abarcar todo. Pero yo creo que ahí va, este, por supuesto que lleva una curva de aprendizaje, ¿no? Los nuevos enlaces de transparencia del Ejecutivo, pues, están aprendiendo cuestiones muy técnicas y ciertamente hay complejidades en la transparencia. Por ejemplo, para la carga de información es complejo porque, pues, tiene que ser alguien que conozca, por un lado, la ley, pero al mismo tiempo que sepa utilizar medios electrónicos para subir información, ¿no? Entonces, o capacitamos en materia de la ley o capacitamos en materia de tecnológica, pero siempre hay dudas, ¿no? Y en ese sentido, pues, sí existe como esa curva de aprendizaje que ahorita le están agarrando, ¿no? También, este, hemos tratado de estar, pues, coordinándonos y están muy pendientes de los nuevos enlaces de transparencia del Poder Ejecutivo en específico. Ok, pues, este, pues, bueno, ya para ir finalizando, el, el, o también otras cosas que tú quieras, este, agregar que no se habían preguntado, ¿qué onda con el tema de la transparencia ya? Este, ¿cómo va? Y tú, bueno, como una persona comisionada para, para garantizarla, puedes dar fe de que, de que se está trabajando en sentido, de que la gente hoy tiene más posibilidades de acceder a saber en qué se gastaron las cosas o en qué se fueron ciertos recursos o en qué, o a dónde estaba el funcionario en un cierto momento o qué hizo, que antes, o, 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 porque además también siempre el miedo, pues, de la ciudadanía siempre será, pues, una simulación, ¿no? Que sean, que sean, que haya, pues, digamos, yo como que hago que te, que te cuestione, tú como que haces que me respondes, y así nos la llevamos todo el tiempo. En ese sentido, ¿cómo lo ves? Las, bueno, las resoluciones cada vez son más fuertes, y por supuesto que no es lo mismo, hace cinco años la transparencia como es ahora. Para empezar, ni siquiera se hablaba de eso, ¿no? Ahora ya es un tema que sale de la simulación, que ya empieza a haber sanciones más fuertes, que ya se toma más serio este tema, porque sí vienen las autoridades, sí vienen los titulares de las dependencias, sí, por lo menos nos dicen, oye, ¿cómo resuelvo esta situación? ¿Cómo contesto? Asesórame, etcétera, ¿no? Yo, con total objetividad, te puedo decir que hay un avance considerable y puede ser palpable de unos tres años a la fecha, ¿no? De entrada, el número de solicitudes aumentó por lo menos un 100%, eso significa que mientras más abramos el tema, pues, más van a cuestionar, va a haber más solicitudes de información, este órgano tendrá muchísimo más chamba. Entonces, pues, yo lo veo con una óptica muy positiva, ciertamente no podría decirte así o romantizar el tema y decirte, no, ya somos un Estado súper transparente, pues, no, como en todos estos temas de combate a la corrupción, pues, ahí sus blancos y sus negros, ¿no? En ese sentido, sí te puedo decir que vamos un poco bien, vamos mejorando, que va a ser un trabajo que no lo vamos a solucionar en este momento. Yo creo que podrán venir nuevos comisionados y comisionadas después y seguirá habiendo resistencia a la transparencia, pero cada vez menos. Y mientras también el Poder Legislativo, que fue algo que también debo reconocer, que aprobó una reforma que nosotros propusimos para ampliar, en algunos temas, por ejemplo, ampliar las obligaciones específicas de ciertos sujetos obligados, disminuir el tiempo de reserva de la información, etcétera, etcétera, creo que si los tenemos al Poder Legislativo como aliados, pues, podríamos ir trabajando en perfeccionar también nuestras leyes, ¿no? Las sanciones más fuertes, yo creo que yo me iría por sancionar más fuerte. ¿A qué te refieres con sancionar más fuerte? Pues, imagínate que un día podamos llegar a inhabilitar a algún servidor o servidora pública que no quiera transparentar, ¿no? Creo que ese sería como el ideal de los escenarios en sanciones, ¿no? Y que, pues, se acate. En la medida que sea más fuerte, desgraciadamente, así funciona nuestro sistema. Más fuertes las sanciones, habrá menos resistencia a hacer las cosas. Entonces, yo creo que en la medida que vayamos avanzando hasta lograr eso y además sensibilizando, pues, nos va a ir súper bien a los ciudadanos y ciudadanas. Y sí te quiero decir que al menos lo que recogemos ahora que salimos de la oficina y de la ciudad es que, pues, la gente quiere cuestionar y lo va a seguir haciendo. Y mientras la ciudadanía no cuestione, no presione, pues, habrá más y más resistencia y más y más inundación. Ok, entonces, ¿la recomendación a la ciudadanía es presionar, es cuestionar? Todo el tiempo. Yo, pues, no sé si sea correcto, pero yo siempre le digo a la ciudadanía cuestionen, pidan que le rindan cuentas, hagan uso de sus derechos, ¿no? Háganlo valer, porque yo sé que está mal también recargarle la culpa a la ciudadanía, pero es que si no exigimos, si no cuestionamos, pues, van a ser como que nos dicen las cosas y, pues, ahí va a quedar, pues, ¿no? Entonces, ¿y en ese sentido la ciudadanía puede contar con que la Ogaipo es, digamos, un aliado en esta cuestión? Definitivamente, este, aquí tenemos las puertas abiertas para cualquier ciudadano o ciudadana y asesorarles, pues, ¿no? A hacer desde lo más básico, cómo hacer una solicitud de información. Constantemente subimos a nuestras redes tutoriales y cómo acceder a cierta información, cómo visitar los portales de transparencia, etcétera. Y en la medida que nos vayamos involucrando, pues, yo creo que va a mejorar este tema, ¿no? O sea, si alguien, este, en su comunidad, este, tiene dudas de cuánto se han gastado, cómo se han gastado los dineros públicos, puede acudir aquí a la Ogaipo para que los asesoren, para investigar eso, para pedir, este, datos sobre eso. Sí, claro, de hecho, fíjate que tenemos algo, hemos tenido aquí agentes municipales, por ejemplo, para cuestionar a su presidente y se les han dado los formatos, se les ha dicho cómo cuestionar, ha llegado hasta recursos de revisión, ya sanciones, este, han venido jóvenes universitarios para cuestionar, este, algunos servidores y servidoras públicas, etcétera, ¿no? Este, aquí siempre se les ha recibido y siempre se les asesora y aquí no pasa de que al rato haya, este, algún tipo de, pues, de agresión o algo a un ciudadano que lo, que lo haga, ¿no? Aquí siempre se les sugiere para empezar, si lo haces a través de la plataforma, utiliza un seudónimo para que no esté tu nombre ahí y al rato te vayan a estar buscando porque estás cuestionando, ¿no? Y todos estos, todos estos tips se les da para que, pues, el ciudadano se vaya cómodo, pues, ¿no? Y se vaya, pues, satisfecho de que aquí se le dio toda la orientación como se debía. Pues, estamos abiertos, yo les invito, por favor, a que vengan. Este, la verdad es que no es mentira, ¿eh? Pueden, pueden probar que aquí se les va a asesorar. Vengan un día y pregunten, este, cómo hacer un solicito de información. Cuestionen al propio Daipo, a nosotros también somos sujetos obligados. Nosotros también, este, a nosotros también nos cuestionan todo el tiempo. Y está bien porque de eso se trata, ¿no? Que seamos, este, precursores de este tema. José Luis Hernández Almorán, ¿cuándo es tu, o cuándo termina tu nombramiento como comisionado? El 27 de octubre, me parece, no recuerdo, pero es en octubre a finales, este, concluye mi nombramiento como comisionado presidente, según lo que establece el acuerdo que fue aprobado en su momento en enero, porque recordemos que yo, este, suplo al comisionado José Luis Echeverría, quien renunció de manera voluntaria en el mes de enero. ¿Y lo organizado, cómo? No, renuncia al cargo de comisionado presidente. Sí, no, este, y la ley establece que son dos años la presidencia, pero que debe de haber, debe de observarse el tema de, este, alternancia de género. Entonces, por eso es que la próxima, este, presidencia va a recaer en una de las comisionadas. Ok, eh, pero, bueno, ¿tú cuándo terminas tu, tu, tu labor como comisionado? Este año concluyo el 20, ah, como comisionado, como comisionado, como comisionado, como comisionado. Como comisionado en el 2025, sí, 2025. A lo que voy es, ¿cuáles son las expectativas para estos, qué, dos años que faltan? O sea, ¿crees que la labor se va a ver más complicada? ¿Crees que va a haber mayor cooperación? ¿Crees que, no sé, cuestiones como la que dijo el presidente en cuanto a la transparencia, en cuanto al INAI, este, esta, pues esta pugna que hay del gobierno federal contra el INAI, eh, permee finalmente al Ogaipo, ¿cuál es, cuál crees que sea, bueno, así que el futuro, estos dos años que te faltan como comisionado, ¿qué, qué, este, desafíos, qué problemáticas visualizas? Pues el problema principal es la incertidumbre, ¿no?, porque el que estemos acá tampoco nos asegura que se mantenga el tiempo, pues, ¿no?, y que quisiéramos nosotros poder ejercer el nombramiento que nos otorgaron, ¿no?, porque además uno ya va como agarrando el cauce, uno va cumpliendo los objetivos y, pues, a veces son cuestiones externas las que obligan a que se cambien ciertas cosas, pues, ¿no? Entonces, yo estoy consciente de que, para empezar, soy un servidor público y que quien me puso también me puede quitar, ¿no?, en este caso el Congreso del Estado, tiene la facultad y, por otro lado, yo sé que también muchas veces hay coyunturas políticas que van más allá de la función que nosotros tenemos, ¿no? En este caso, pues, yo la verdad es que lo único que te puedo decir es que la seguridad de que se concluyan los cuatro años no la tengo, así como cualquier servidor público no la tiene y, este, por otro lado es, pues, el tiempo que yo esté aquí en esta institución, pues, lo voy a hacer de la mejor manera y como la ley me obliga, ¿no? Entonces, pues, yo estoy como tranquilo en ese sentido porque, este, estoy tratando de hacer lo mejor posible en mi chamba y, al final de cuentas, pues, me pagan para eso, ¿no? Ok. ¿Tiene más que hacer, este, agregar, este, Josué? No, pues, saludar a todas y todos e invitarles otra vez a que se acerquen aquí a Logaipos y no seguir las redes sociales de Oaxaca y subimos información de cómo acceder a estos derechos, ¿no? Al acceso a la información pública, protección de datos y, además, cómo visualizar la transparencia en los diferentes sujetos obligados. Entonces, invitarles a que ejerzan sus derechos. Es lo mejor que yo les puedo decir hoy día. Muy bien, pues, muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Y muchas gracias a ustedes por vernos aquí en Liga Revueltas. Y, bueno, y es, este, de destacar, pues, que hagamos esta entrevista porque, en general, los funcionarios públicos hoy en día en Oaxaca, pues, hay que decirlo, no están, no están, este, en la mejor disposición ni de dar entrevistas, ni de explicar cosas, ni de decir nada. Y, bueno, por eso, muchas gracias y el reconocimiento a José Solana por haberlo permitido. Gracias, Rodrigo. Hasta luego.